La vida me danzaba delante de la presencia de Jehová Ahora entremos con sacrificio y alabanza delante de su presencia Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así Chaco mi vida del anónimo, me dio corona y vestido real Así es Jehová que saltará al pequeño, por causa de él yo me haré más vil Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová Entrar por sus puertas con acción de gracias y por sus sabios con alabanza Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así Chaco mi vida del anónimo, me dio corona y vestido real Así es Jehová que saltará al pequeño, por causa de él yo me haré más vil Remolineando, 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 celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová Y lara, 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 lar La, 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 la... Como hizo David delante de tu presencia yo avanzaré y me gozaré en ti Señor Como hizo David delante de Dios yo avanzaré y me gozaré delante de mi rey Como hizo María con el tamborín yo aplaudiré y cantaré delante de mi rey Como hizo Judá cuando fui a pelear daré un grito de aclamación delante de mi rey Como hizo Josué en ejército gritaré y conquistaré delante de mi rey Ahora puedo yo venir ante ti y alabarte mi rey Me mostraré y adoraré a Cristo mi rey Como hizo David delante de Dios yo avanzaré y me gozaré delante de mi rey Como hizo María con el tamborín yo aplaudiré y cantaré delante de mi rey Como hizo Judá cuando fui a pelear daré un grito de aclamación delante de mi rey Como hizo Josué en ejército gritaré y conquistaré delante de mi rey Ahora puedo yo venir ante ti y alabarte mi rey Ahora puedo yo venir ante ti y alabarte mi rey Me mostraré y adoraré a Cristo mi rey Ante ti y alabarte mi rey Ante ti con gozo celebraré y te alegraré en el vivo de mi salvación Grito de juguete Me gozaré en el vivo de mi rey Me gozaré en tu presencia que hoy con todas mi fuerza gritaré Me gozaré en tu presencia que hoy con todas mi fuerza gritaré Me gozaré en mi rey ¡Gracias! gritaré, me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, palmearé con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, palmearé con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, palmearé con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, palmearé con alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su gozo dirá nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su gozo dirá nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Y de noche ya estaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Donde el que va con la planta, al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su gozo dirá nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su gozo dirá nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El gozo dirá nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. El poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su gozo dirá nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. El poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su gozo dirá nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Bendeciré a Jehová por siempre. Bendeciré a Jehová por siempre. Su gozo dirá nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. El 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 poderoso de Israel. Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltar Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltar De hecho, ganan más Los carros del farabón Oh, 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 oh La, 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 la La, 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 la La, 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 la Yo vas mi guerrero Que me agarré a la familia Yo vas mi guerrero Yo vas mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Y con mi alabanza pelearé Pues no es Miguel, es un hola de Dios Con danza y pandero yo daré Pues no es Miguel, es un hola de Dios Con cimbalo y trompeta sonaré Pues no es Miguel, es un hola de Dios Con fuerte y alta voz yo gritaré Jehová es mi guerrero 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 Y con mi alabanza pelearé Pero no es Miguel, es un hola de Dios Con danza y pandero yo daré Pero no es Miguel, es un hola de Dios Con cimbalo y trompeta sonaré Pero no es Miguel, es un hola de Dios Con fuerte y alta voz yo gritaré Gritaré Maravilloso es el Señor Jesús Que reina con poder Y maravilloso es el Señor Jesús Que reina con poder Poder, 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 poder Él es mi Rey Él es mi Rey Y en su casa lanzaré Y en su casa lanzaré Él es mi Rey Él es mi Rey Y en su casa lanzaré Maravilloso es el Señor Jesús Que reina con poder Poder, poder Maravilloso es el Señor Jesús Que reina con poder Poder, 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 poder Él es mi Rey Él es mi Rey Y en su casa lanzaré Él es mi Rey Él es mi Rey Él es mi Rey Y en su casa lanzaré Él es mi Rey Él es mi Rey Él es mi Rey Y en su casa lanzaré Él es mi Rey Él es mi Rey Él es mi Rey Y en su casa lanzaré Grande es el Señor Jesús, maravillosos son sus prodigios Y en la fuerza de su mano hay poder para vencer toda obra de maldad Y grande es el Señor, maravillosos son sus prodigios Y en la fuerza de su mano hay poder para vencer Y grande es el Señor, maravillosos son sus prodigios Y en la fuerza de su mano hay poder para vencer Porque un río de alabanza daré y solo ante el danzaré Pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile Grande es el Señor Y grande es el Señor, maravillosos son sus prodigios Y en la fuerza de su mano hay poder para vencer toda obra de maldad Y grande es el Señor, maravillosos son sus prodigios Y en la fuerza de su mano hay poder para vencer toda obra de maldad Señor En el tabernáculo de David, Dios es exaltado aquí Vamos a la casa de David Vamos a la casa de David Ministra en la presencia de un Señor Cantando alabanzas con pandero y arpa En alegre danzas cantaré Y vamos a la casa de David Ministra en la presencia de un Señor Cantando alabanzas con pandero y arpa En alegre danzas cantaré En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí Detrás de las ovejas te llamé Tú eres una lámpara Israel Y esta es mi promesa Que a uno de tus hijos trono para siempre le daré Detrás de las ovejas te llamé Tú eres una lámpara Israel Y esta es mi promesa Que a uno de tus hijos trono para siempre le daré Detrás de las ovejas te llamé Tú eres una lámpara Israel Y esta es mi promesa Que a uno de tus hijos trono para siempre le daré En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí En el tabernáculo de David Dios es exaltado aquí 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 Dios es exaltado aquí